7.45 de la mañana, está cumpliendo 35 años de vida. No, no sé qué será esto, bodas de qué, ¿no? Cada aniversario tiene su metal, su metal precioso. Bodas de algo debe ser, pero bueno, ya le preguntaremos al entrevistado. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios cumple 35 años de vida, en 1987 nació, y nuclea justamente a emprendedores, empresarios, pymes. El sector tan vapuleado en la Argentina, tan comentado y tan aludido en época de campaña electoral, porque si hay algo que queda bien decir es estamos con las pymes, vamos con las pymes, suena muy bien, muy agradable, muy cool, pero eso cada dos años, ¿no? Pero después de los 365 días del año, el pyme hace malabares para conseguir crédito, cambia cheque para llegar a fin de mes, para pagar sueldos. Bueno, esta economía argentina tan impredecible, donde no podés planificar y es más fácil y más lucrativo meterse en el sistema de la timba financiera que producir. Bueno, a todos ellos, nuclea a la pyme, la asamblea de pequeños y medianos empresarios, bien digo, y ya estamos en contacto con Juan José Cisca, que es secretario a nivel nacional de la misma. ¿Cómo está, Juan? Buenos días. Buenos días, Antonio, muy bien, gracias por llamar. Bien, gracias por atendernos. ¿Nos escuchás bien vos, José Cisca, Juan? Sí, yo te escucho muy bien, sí. Ahí estamos. Perfecto, perfecto. Bueno, 1987, otro mundo, el mundo todavía era bipolar, Soda Stereo estaba triunfando por el mundo, como para relacionar un poquito a la época, tenías el bloque soviético, bloque capitalista, había más opciones, después ya se va de a poco a ir desintegrando la Unión Soviética, acá el muro de Berlín, y va a quedar el capitalismo pleno. Pero ustedes nacen en 1987 con la premisa de defender, de representar a los empresarios pyme. Comentanos un poco sobre este origen, Juan. Sí, nosotros éramos, la mayoría de nosotros éramos socios de la banca cooperativa, nucleada en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y decidimos fundar una entidad que nucleara justamente a los pequeños y medianos empresarios socios de las cooperativas. Tal es así que nuestro primer nombre fue Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios a Pyme, nucleados en la banca cooperativa. No se lo sacamos esto de la banca cooperativa, porque limitaba únicamente a ellos, a los socios de dicha banca, digamos, y nosotros pretendíamos y lo logramos ampliar nuestro espectro, ¿no es cierto?, a otros pymes que no estuvieron en la órbita del movimiento cooperativo de crédito. La idea de fundar a Pyme fue que, lamentablemente, a pesar de que ya estábamos cuatro años en democracia, el modelo económico no había cambiado, digamos, además se había agudizado, digamos, en parte por lo que vos decís de la caída del muro de Berlín, se había agudizado el capitalismo, el neoliberalismo, que nosotros avizorábamos iba a ser lapidario para la economía argentina y para los sectores medios y de trabajadores en general. Claro, estamos hablando por allí, alguno que escuche hoy no va a entender lo que estamos hablando, pero en esa época había un sector de la banca cooperativa muy importante, que hoy, a ver, no es por pasar el chivo, pero hoy quedó el Crédico solo, para entenderlo más fácilmente. Bancos cooperativos... Llegó a haber más de mil cajas de crédito, digamos, cooperativas, que estaban nucleados, y esto no es para hablar peyorativamente, sino como para identificarlo con algún sector político, con cierta izquierda, cierto progresismo en la Argentina, por eso cuando hoy algunos hablan desde el progresismo, en contra del empresariado no se entiende mucho, o del PyME inclusive, pero bancaban a los PyMEs, si vos no llegabas a pagar las puertas, siempre podías hablar y te tiraban un centro, como se dice en la práctica, ahí donde está la ANSES ahora, en Sarmiento y Roja, estaba el Banco Popular, si mal no recuerdo, y era otra Argentina. Sí, además, el lema era el dinero de los argentinos en manos de los argentinos, y en cada barrio había una cooperativa de crédito, entonces todo el mundo se conocía, depositaba, se tenía confianza, y en un primer momento, mucho antes de 1987, el Banco Central de la República Argentina, en la dictadura militar, le prohibió, nosotros teníamos las cooperativas de crédito, tenían lo que vos recordarás, se llamaba el ladrillo, que era una orden de pago, que era un poco el cheque, digamos, y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, justamente lo que hacía era movilizar los dineros de un sector, a lo mejor en un barrio, en un lugar, en una ciudad cercana, había determinada cantidad de dinero, que no era utilizada, y podía ser utilizada en otros lados, era como una especie de, lo que se hace el canje, ¿no es cierto? Bueno, estábamos en una, en la dictadura militar, se prohibió eso, y se obligó a las cooperativas a, a través de la ley, la famosa ley de entidades financieras, que todavía lamentablemente sigue vigente, se obligó a los bancos a elevar el capital, de tal manera, que hubo que empezar a juntarse, y transformarse luego en banco, porque si no era imposible, primero, era imposible poder seguir subsistiendo, y el movimiento cooperativo nucleado en el Instituto Movilizador, logró que igual pudieran hacerse, democráticamente, es decir, cada una de las cooperativas, tiene, y todavía, tiene su propia comisión directiva, donde se analizan los créditos, etcétera, etcétera, ahora que en cada uno de los filiales del banco, digamos, ¿no? Sí, 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 para hablar ahora. Ustedes nunca, por supuesto, sí, 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 digo, ustedes nunca negaron su, digamos, su filiación con lo popular, en este caso, a diferencia, a diferencia de otros empresarios, que no lo digo, también peyorativamente, pero, yo recuerdo la frase de Obrardo Cornide, ¿no? Nosotros no tenemos la culpa de que los gobiernos cambien, que el empresario, hablando de esta cosa pragmática, el empresario, que está con todos los gobiernos, no tiene ideología, o apuesta por todos los gobiernos, que son oficialistas independientes. Exacto, exacto, independientemente del signo ideológico que nos gobiernan. Ustedes siempre, digamos, en ese sentido, se mantuvieron en sus trece. Nosotros creemos que nadie se salva solo, y que siempre, cuando hablamos de progresismo, hablamos de gente que siempre se apoyó y apoya el mercado interno, que es el mercado más importante que tiene el país, y hoy se habla mucho de exportación, y es lógico, hay que conseguir los dólares que no tenemos para poder crecer, etcétera, etcétera, pero nosotros representamos casi el 75% del trabajo privado en la Argentina, casi el 50% del producto bruto interno, y nuestro mercado es el mercado interno, es decir, es el trabajador ocupado, el jubilado, el que recibe la UAH, que es el que compra los productos que nosotros fabricamos y vendemos. Entonces, evidentemente, si somos dos caras de la misma moneda, nuestros aliados son ellos, es la población en general la que compra aquí en el país, la que va al almacén, la que... el trabajador, bueno, los sectores que yo recién te mencionaba, por eso, la palabra progresista creo que es la palabra justo, nosotros queremos un país en desarrollo pero con distribución equitativa, digamos, no eso que se dice, el tema de que después van a crecer los grandes y después se desparrama, la teoría del derrame, ¿no? Ahora, en cuanto a lo gremia, en cuanto a lo gremial, ¿falta representación hoy en la Argentina para el PYME? Porque yo hablo con muchos PYME y dicen, yo no tengo nada que ver con la cámara tal, con la otra cámara tal, es más, me sacan plata, hablando muy pronto, y no me ayudan en nada, yo necesito un crédito, necesito pagar tal máquina, a veces necesito pagar sueldos y no puedo, y esto genera que muchos se hayan desafiliado, desasociado directamente a cámaras, a diferencia de otra época donde muchos empresarios participaban, les gustaba participar, ¿falta representación hoy en la Argentina en el ámbito PYME, Juan? Yo creo que, yo creo que hay una dispersión en cantidad de entidades, lo que pasa es que... Muchas entidades, ¿no? Muchas entidades. Sí, hay muchas, hay muchas, nosotros intentamos siempre juntarnos, lo que pasa es que la realidad también es distinta para cada una de las entidades, cuando te dicen que a mí me sacan plata, hay algunas entidades que reciben un porcentaje de lo que cobra el trabajador, hay algunas entidades que reciben un porcentaje por convenios que han hecho con los sindicatos, por ejemplo, el sindicato pleno de comercio, digamos, con Cavalieri, y entonces Cavalieri a la cabeza, digo, hay excepciones, ¿no? Pero con Cavalieri a la cabeza, con el CAME, por ejemplo, hay un acuerdo donde hay un porcentaje de la nómina de los trabajadores que va a parar a la empresa, a la representación empresarial. Y bueno, eso hace que la realidad económica de esas empresas, de esas instituciones sea muy distinta a las nuestras. Nosotros, a diferencia de casi todas, nuestros socios son personas, son las personas humanas, se dice ahora, es decir, es el empresario y no su empresa, sino es el empresario, la empresaria, socia de Apime. Y tenemos un alto grado de participación y por suerte y por el trabajo que venimos realizando en estos 35 años, también tenemos una muy buena relación con los sindicatos, con todo aquello que luchan con una patria más justa, ¿no? Sí, sí, sí. Cierro con esto, se nos acaba el tiempo, pero me decía un empresario otra vez, muy a su pesar, porque es un empresario así muy libertario, ¿no? De los que ahora, de esto que está de moda, pero me decía, muchos todavía no entendimos que a veces tenemos más que ver con un sindicato de los pymes que con Ratazzi, porque Ratazzi nunca nos va a invitar a comer, ¿no? Hablaba, era un momento de depresión, de depresión, pero, como que, a ver, por ahí falta conciencia pymes, pero hoy van a estar festejando los 35 años a las 19 horas en el mercado del patio, comentanos eso por último, José. Así es, hemos celebrado, por razones de espacio no hemos hecho una invitación pública, digamos, en general, sino que hemos dirigido a nuestros socios y representantes de otras entidades, sindicales, de organizaciones sociales, empresariales, por supuesto, y autoridades provinciales y municipales para hacer un acto allí en conmemoración de estos 35 años. Muchas gracias, Juan, y bueno, por otros 35 más. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo. Ustedes siempre tan amables y siempre nos dieron espacio, así que es un gusto hablar con vos, Antonio. Gracias, un abrazo, un abrazo.